¡Suscríbete al canal! Que me están obligando a ir a curar al otro lado y es un poco lejos ¡Eh, tú! ¡No vayas tan rápido! ¡Primero la cartera! Vale, venga, vamos a ver Tiene dos Zolosis Vale, lo intimidamos Aunque eso tampoco es que le vaya a hacer mucho Vamos a meter un golpe aéreo Bien, perfecto Sube defensa, metemos un ataque rápido Y ya está, Zolosis fuera Vale, bien Más gente por aquí ¡Bonita! Vale, era planta roca Uf, planta roca, tío Es que es planta roca Que lo estoy pensando ahora Venga, Apolo Espero que no me la líe mucho Porque quiero meterle un rayo confuso primero A absorber Vamos Ahí está, rayo confuso primero Perfecto Y... Confusión, ¿cuánto lo quita? Y Sotón, aguanto bien Buah, tiene firmeza encima Es que es roca también Maldita sea A ver Vale, va a ser un poco Pero me sacamos ajena Venga ya, tío No me fastidies Vale, necesito Venga, calcinación Aguanta Se golpea, perfecto Calcinación Ahí está Eso es lo que necesitaba Bien, 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 bien Lo conseguimos, pandillero El hobby Pero... Está bien Quédatela No me hagas daño, por favor Nosotros somos gente humilde Ahora sí Como no salgas de aquí Y dejes de incordiar Te vas a llevar una puñalada Completamente justificada Desde el respeto Desde el respeto Objeto Vale, ladrón Genial Y por aquí nada Vale, y otro más que aquí para luchar Venga, a ver ¡Eh! En esa sala se encuentra en mis superiores El jefe, baby Tienes suerte Hoy el miembro más entrenado por el jefe Te dará una paliza Y ese soy yo Prepárate Vale, vamos a ver Solo tiene uno Maite llena Vale, bien Le he bajado el ataque Eso me viene perfecto Te uso el golpe aéreo Bien Mordisco ¡Fua! Me ha hecho un criticazo Golpe aéreo Al arido No aguanto Pero no pasa nada Muy bien Lo has hecho genial Sacamos a Jera Venga, Jera Puedes hacer un golpe roca Maite llena Fuera Perfecto Vale Bien, 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 bien ¡Hostia! Sí que eres fuerte Y mira que el jefe me entrenó El resentimiento al perder un combate es inevitable Pero el jefe nos acostumbró a esa sensación Haciéndonos perder una y otra vez contra él Vale, a ver, hay que sacurar porque si ahí está el jefe Esto va a ser chunguísimo Así que vamos a curarnos Y ahora volvemos Vale, hola Esperaros Ahora vuelvo Gracias Por aquí Te voy a ver, hay algo para curar más rápido Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí está Vale, genial Entonces nos curramos Bien Y vámonos Por aquí Estamos llegando Eh, quieto que no por este lado Hay que entrar por la Por la reja esta que está aquí Vale, venga, entonces A ver Por aquí Vámonos Hola ¿Qué tal? Nos vamos Y... Vale, llegamos Aquí está Tú, quieto parado ahí Como os has acercado así al jefe Te haré picadillo Espera, Vic No hace falta precipitarnos Si he llegado hasta aquí Es porque es alguien fuerte Dar Maldita sea Los de la puerta me han atareado durante un buen rato Ya pensaba que estarías en problemas Ahora que lo pienso ¿Quiénes son ellos? A ver, Vic Acta a un lado un momento Te llamaba Star ¿No es así? Bien, bien Si has acabado con todos mis amigos Debes de ser un tipo duro Me llamo Beden Me alegro de conocer a alguien fuerte ¿Sabes, Dar? Últimamente me aburro mucho por aquí Nadie es rival para mí La fuerza lo mide todo Los resultados en las guerras El estatus de cada uno Todo Mediante la fuerza Me hice el líder de mis chicos Durante un tiempo Son como una familia para mí ¿Sabes? Pero La verdad es que últimamente Me aburro mucho Por eso Te propongo un trato a dar A ti y a tu amigo El peliverde Y dale Mira ¿Sabes qué? Ya ni me voy a molestar Un combate doble Contra Vic Y contra mí ¿Aceptas? Si yo gano Te unirás a nosotros Y serás mi muñeco De entrenamiento Si tú ganas Prometeremos dejar de robar bienes Un verdadero hombre Nunca faltaría a su palabra Pero jefe Si perdemos ¿Qué pasará con nosotros? Mi querido amigo Vic ¿Cuántas veces me has visto perder? ¿Acaso tienes miedo De estas dos mil trafas? ¡Eh! Que te estoy escuchando No, no jefe Es solo que Está bien Lucharé a tu lado Entonces ¿Qué decís? Sí ¿Verdad? ¿Podemos fiarnos de él? Está bien Aceptamos Eso quería oír yo Preparados para una paliza Más os vale dar la talla Hosting con el combate doble Este cuidado Vale LX y MADME Lo bueno es que le voy a bajar El atacador Doble Doble bajada de ataques Tíos Espérate Que no me he esperado yo esto Vale Vamos con un golpe aéreo Hay que cargarse al LX Primero Vale MADME Golpe aéreo Uf LX ha aguantado bien Vale 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 Otro golpe aéreo Para LX Ataque rápido Vale con el ataque rápido Muerto Vamos Al 21 Perfecto Golpe aéreo Me falta un golpe aéreo más ¡MITAN! Vale Nos cargamos al LX Vale Uf Casi se cargan al suyo Vale Ya está El LX fuera Perfecto Ataque ala No le va a hacer mucho Garra metal Se lo cargó Un Shablet Vale Vamos a intentarlo Y ahora hacemos el cambio Vale He hecho sorpresa Nada Terribo Cuidado que me matan Venga Gol aéreo Ahí está Confusión Vale Fabián Lo siento Fabián Pero lo has hecho genial Vale Y ahora es hora de Cambiar Y aquí vamos a sacar A Domi Y Domi Abre caminos Para Shablet Vale Trappin fuera No pasa nada Agarra metal Aguanto Abre caminos Aguantado Maldita sea Vale Aguantado Aguantado El abre caminos Entonces ahora le metemos A METAN Pin misil Shablet se debilita Perfecto Apolo quiere prenderse Y corrayo 50 65 Quitamos confusión Ahí está Bien Quitamos Uh Aguantado Venga tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Otro abre caminos Ahí está METAN Fuera Perfecto Ese sí Lo quitamos de en medio También Ya está No Los he subestimado Son realmente fuertes Bit El jefe ha perdido Imposible Parece que tu ego Te ha caído encima Eso te pasa por subestimarnos A Dari y a mí Esto No es posible Me hierve la sangre Espera Jefe Seguro que podemos Arreglarlo Jefe ¿Has visto Big Hace mucho que nadie me derrotaba en un combate He podido sentir de nuevo la emoción de la batalla Pero jefe Nuestro grupo ¿Nuestro grupo? Ah sí Lo había olvidado por completo ¿Sabes Bit? He tomado una decisión Chicos Me ha costado llegar arriba de todo Había mucho pandillero queriendo combatir Normal que te haya costado Si los entreno El gran Eden Es verdad ¿Y estos quiénes son? No sé Unos mamarrachos con gran ego Lasper No está bien decir eso Perdón Es que el del pelo plateado Ha estado favoreando Y un rato Pero es que luego Dari y yo Le hemos metido una paliza Imagino que el líder de los pandilleros Era el grandujón De pelo azul Se le ve fuerte No De hecho Es el medio El metro y medio De pelo plateado ¿En serio? Pero Si se ve muy pequeñito Seguro que tiene edad Para entrenar Pokémon ¿A quién llamas pelo plateado De metro y medio? Peli verde Con complejo de vagabundo Uf ¿De qué te ríes? No es nada Pero Viviendo aquí Y tras haber perdido Contra Dari Contra mí No tienes derecho A debatir sobre eso Serás Suéltame Big Quiero golpearle Eres muy agresivo Cuando te enfadas Jefe Cálmate Por favor Bué Nuestro trabajo aquí ha acabado Volvamos a avisar a Lades Y tú Vas te va a cumplir tu promesa Ah Qué situación más incómoda Bien Está lo que bien acaba Vamos fuera Vale Vaya Parece que les hemos dado Una buena tunda Colegas Desde luego Sois la caña Estoy ansioso De ver Cómo os desenvolvéis Contra mí Como líder de gimnasio No debería decir esto Pero me da envidia No haberles Patear el culo yo mismo A esos idiotas De la planta De arriba del todo Pero vosotros Lo habéis hecho Felicidades Jasper y Dark No fue verdanto Me pregunto Qué habrá sido De esos dos En fin Ya se redimirá De alguna forma De lo que nos dijo Ahora quiero combate De gimnasio Uuuh Está bien Colega Marchando un combate De gimnasio Bien mezclado Y servido Vamos a mi gimnasio Después de todo Tengo ganas De combatir Contra vosotros Dark Alaina No os retraséis Demasiado No puedo contener Mi ilusión Por un buen combate Par 10 Ya nos vemos luego Vamos Jasper Wow Sí que han avanzado Las cosas Mi padre Me llamó hace un rato Tengo que ir A recibirle A la entrada De la ciudad celta Dice que tiene Cosas que contarnos Ven a la taberna Cuando acabes De combatir Contra Lades Y tráete a Jasper Contigo Dark Puede ser importante En fin Me piro Que se me echa El tiempo encima Luego te veo Dark Vale 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 Voy a ver ¿Qué hay aquí arriba? Porque estoy seguro Que me he quedado algo En la habitación Esto Vale Me he vuelto a meter Sin querer Aquí A ver Aquí tiene que haber algo ¿Eh? Parece que tu ego Te ha caído encima Eso te pasa Por subestimarnos A Dark Y a mí Se ha activado esto Esto no es posible Me hierve la sangre Vale Esto se ha activado Otra vez Es lo mismo Es lo de antes Está como bugueado Vale Está bugueado Lo de antes Sale todo De la conversación De antes Vale Hay un buff Aquí Yo quería ver La papeleria Y demás Pero no No Es un buff Aquí que ha salido Vale Menudo buff Por Dios Hay que hacerlo todo De nuevo Claro Y es que encima Tengo Ahora tengo que hacer La conversación Con Lades Otra vez ¿Verdad? Ah no No Ya está Vale Pues no voy a entrar Otra vez Quería ver que había La papelera Pero no Paso 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 A ver que va a pasar Por ahí Nada Nada Bueno Pues hay que ir Entonces al Gimnasio Pero primero Habrá que curar ¿No? Pues estoy curado Así que puedo ir Al gimnasio A ver ¿Dónde estaba El gimnasio este? No Esto no es Al gimnasio Alguien se acuerda Dónde estaba El gimnasio El gimnasio Justo enfrente Perfecto Hola Hey ¿Qué tal? Lades es especialista En Pokémon de tipo planta Pokémon de tipo bicho Fuego Volador Podrían venirte bien Incluso alguno de hielo Toma Esto te ayudará En el gimnasio Agua fresca Vale A ver Entramos Esto es combate Y ya está Lades es muy ingenioso Y ha escondido Trampas por todo el gimnasio Que te mandarán De vuelta A la entrada Así las pisas Pero si no puedes Pasar de mí Eso no te servirá De nada Trampas que me mandan Al principio Vale Espérate Vale Bueno Entonces Golperio Bien Perfecto Aquí Fabián Tiene que hacerlo Bastante bien No tener Nada Cambiamos Golpe aéreo Ahí está Genial Venga Fabián Tú puedes hacerlo Aquí Y un Apling Vale El Apling Ese Uff Vale No cambió Este dragón También Golpe aéreo Aguantó Vale Metemos entonces A un ataque rápido Y ya está Vale Apling Fuera Genial Vamos a ver Las trampas Lades Lades es muy fuerte Y domina Larde De dormir a sus oponentes Con esporas Ten mucho cuidado Vale Supuestamente hay trampas Ahí Hay para luchar Quiero ver como son las trampas Ajá Vale Las trampas son así Genial Entonces Eh Venga Lucho ¿Sabes que puedes derrotar a Lades? No estoy yo tan segura Es realmente fuerte Déjame comprobar Si tienes lo que hay que tener A ver A ver Por aquí Dos Petiril Vale Este con un golpe aéreo Está hecho Ahí está Petiril fuera Perfecto Roselia No lo cambio Otro golpe aéreo Maldita sea Ha aguantado Me va a quedar un poco Pero no pasa nada Ahora el ataque rápido Y ya está Roselia fuera Vale Y hecho El esfuerzo Sin duda Lades tendrá un gran combate Contra ti Te lo esfuerce Pero Lades no se anda con bromas Ten mucho cuidado con sus treinadoras Sus Pokémon son duros De pelar Vale Entonces ahora hay que ver Por donde que va a ser Por ahí Por aquí Ahí está Por ahí me manda al principio Así que por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y luchamos Soy un cazabichos Pero Lades me pidió que fuera Sorprendiz Para poder pintar a mis Pokémon De tipo bicho En sus cuadros Vale Fomantis Golperio Ahí está Bien Vale Eh Solo un No Golperio Ahí está Fabián Esta que se sale Vamos Y ya está No Si la paliza Me la he llevado yo Pintada aquí Mis Pokémon De tipo bicho Son débiles Al tipo fuego Y aunque los de Lades También Sus rápidas Es fuerte Y de tipo roca Será difícil Tumbarlo Vale A ver Por ahí no puede ser Entonces es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y entonces ahora es por abajo Ahí está Bien Y Tocó a luchar con este Lades me ha estado entrenando Drabled y yo No podemos perder Grobil Vale Ya la cosa se pone más chunga Cuidado Estos Pokémon Ya van siendo más fuertes Golpe aéreo Grobil Fuera Genial Vale Grobil No Tendremos que seguir entrenando Con Lades Para volvernos más fuertes Drabled y yo Tú continúa Ya estás cerca del final Vale Y otra lucha Soy la seguidora Número uno De Lades No te dejaré pasar A combatir contra él Primero debo ver Que eres alguien digno De presenciar su arte Dos Vale Bien Golpe aéreo Ahí está Perfecto Vamos bien Vale Domi al 22 Abatidoras La verdad es que no me hace mucha gracia Esa abatidoras Vale No El de vos ¿Quieres cambiar? No Hostia Este es la voladora Maldita sea Este es la planta voladora Ahí está Por eso ha aguantado Vale Tiene un movimiento Que no sé cuál es Un movimiento O un efecto O lo que sea Pero está bugeado Así que no puedo hacer Vale Golpe aéreo Y ahí está El de vos Fuera Perfecto Bien Gero el 22 Y ya está Oh Eres muy fuerte Tengo que ver A Lades Enfrentarse A ti Ánimo La gente dice que Lades es despreocupado Pero tienes que sacar tiempo para atender al gimnasio Dar sus clases de arte Entrenarnos a nosotros Tomar la guitarra eléctrica Ejercitarse y demás Y lo más increíble es que nunca se rinde ni se cansa Sin duda es un ejemplo a seguir Vale Vale, es por ahí Porque si hubiera ido por aquí me hubiera saltado Vale, entonces por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hemos dicho que es por abajo Bien Por aquí Y este es por arriba Vale Por aquí debería estar Esta puerta conduce al líder de gimnasio Quieres entrar No porque quise curar primero Vale Bien, aquí se cura ¿Tú curas? Sí Vale, nos curas Perfecto Vale, entonces estamos curados Vale, no sé si hay combate doble o no Así que vamos a hacer una cosa Vamos a ver, poner a Gera de segundo Porque no sé si es combate doble Y si hay combate doble o algo Pues ya vamos a los dos Fabián Fabián Con vuelo Intimidación Me tiene que venir bien Gera también Gera también tiene que hacerlo bastante bien Y Apolo Domi Marbi Josef Aquí lo van a tener chungo La verdad A ver, venga Entramos Venga, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vamos a ver Nos vamos a quedar por aquí Siguiente episodio Entramos Lucharemos contra el líder Y veremos que tal se nos da El mayor problema Creo yo que va a ser El Ponita El Ponita va a ser un problema Ese planta roca Me la puede liar Bastante, bastante La verdad No sé yo No sé yo Pero creo que no la puede liar Bueno, nos quedamos por aquí entonces Siguiente episodio Lucharemos contra el líder Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si no me ha gustado No me ha gustado nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!